Hola, hoy vamos a trabajar la autoestima. ¿Tienes una baja autoestima? ¿Cómo te ves? ¿Eres tu propio enemigo? ¿Eres tu propia enemiga? ¿Te valoras negativamente? ¿Te molesta el éxito de las demás personas? ¿Envidias? ¿Te menosprecias encerrado, encerrada en un capullo, pensando en la perfección que nunca podrás manifestar? ¿Te consideras sin valor e indigno, indigna de amor? Sin importar cuánto dinero ganes, sientes que como persona no vales nada, que no te lo mereces. La alegría y la felicidad son emociones que no experimentas. ¿Acaso asumes la total responsabilidad de no poder cumplir las expectativas de las personas cercanas a ti? ¿Porque no tienes fuerzas ni para quejarse? ¿Porque hagas lo que hagas a sus ojos y palabras, nunca escucharás que reconocen tus logros? ¿Eso te duele? Seguramente te lastima. Dudas de ti y de tus propias posibilidades y fortalezas. Dime, ¿acaso tienes el alma de un pequeñito necesitado, de una pequeñita necesitada, con miedo al abandono, que no puede valerse por sí misma, por sí mismo? ¿Tienes miedo de equivocarte, de exponerte a la burla o al rechazo, quizá al castigo? ¿Te falta fuerza para avanzar, para crecer, para ser autosuficiente? ¿Necesitas justificar tu falta de seguridad y amor por ti misma, con sometimiento y dolor? ¿Para qué? ¿Para ser responsable a otro de tu impotencia y de tus fracasos? ¿De tu falta de voluntad? ¿De este miedo que te impide avanzar, que te somete y lastima? Si tú eres una de esas personas que, a pesar de que la traten mal y la humillen, que la rechacen, sienten necesidad de contentar a sus agresores, de justificarlos, equivocadamente le dan valor al autosacrificio y a la martirización pasiva y lastimera. definitivamente si tú eres una de esas personas, tienes una baja autoestima. ¿Cuál es el origen y la causa de temores, miedos, fracasos, dudas, inseguridades, culpas, rabia, ira, frustración, tristeza, soledad o abandono, vergüenzas? Todas estas emociones y situaciones de tu mente que te impulsan a negarte, a esconderte, a aceptar malos tratos y calificaciones que te hacen sentir menos, que te hacen dudar de tu propio valor y a desacreditar, minimizar tu propio esfuerzo y tu trabajo. Son muchas preguntas y no tienes que contestarlas. Sobreviviste a pesar de eso. Estás aquí y ahora dispuesta a cambiar, dispuesto a cambiar. Sí, felicidades, sobreviviste, bueno o malo, sobreviviste, correcto o equivocado, sobreviviste. Ahora quieres vivir de forma diferente y todo lo que has creado y toda la forma como has sobrevivido, como te has relacionado hasta ahora para protegerte, es un obstáculo que te impide vivir con seguridad, felicidad, gozo, bienestar, amor, con salud y belleza, aceptándote, llamándote a ti misma, a ti mismo. Cambio, transmuto, borro, limpio, sano, cualquier necedad mental, creación humana imperfecta, real o imaginaria, consciente o inconsciente, cualquier memoria celular que me impulsa a negarme, cualquier memoria celular que me impulsa a negarme, cualquier memoria celular que me limita, cualquier memoria celular que invita a desvalorarme, a sentirme como cucaracha sin valor, lo cambio, lo transmuto, lo borro, lo limpio, lo sano, cualquier emoción negativa, dolorosa, aprisionada en el tiempo de mis memorias, oculto a mis sentidos, perdida en alguna célula de mi cuerpo que me niega el valor para cambiar, la energía que necesito para poner límites, llamarme a mí misma, llamarme a mí mismo, destruyo y descreo todo lo que impide la manifestación de una vida llena de dignidad, de fuerza interior para ser yo misma, yo mismo con felicidad, gozo, amor, seguridad, bienestar, salud y belleza, con autoestima, con una sana autoestima, yo decreto al universo, cambio, ajusto, transmuto, destruyo y descreo, e ilumino cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación que manifieste mi vida, sufrimiento, tristeza, limitación, cualquier sentimiento, cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite la aceptación gozosa de independencia autosuficiente y confianza total en mis talentos que me permita transformarme y amarme a mí misma, a mí mismo para mi bien y felicidad, una vida llena de dignidad y fuerza interior para ser yo misma, para ser yo mismo con felicidad, gozo, amor, seguridad, bienestar, salud y belleza, con autoestima, con una sana autoestima, orgulloso, orgulloso, orgullosa de lo que soy, de lo que tengo y de lo que hago, cambian tus pensamientos, cambias tú, cambias tú y se actualiza tu vida, limpia tu mente y todo se renueva, muévete, es tu voluntad cambiar, declara, transmuto, disuelvo, limpio, todas las memorias y recuerdos que me hacen daño o me causan dolor, limitación, tristeza, impotencia, frustración, cualquier mirada o palabra que detone esta sensación de inutilidad, de fracaso, esta negación de mí misma, esta negación de mí mismo, esta necedad que me hace permitir situaciones que me afectan psicológica y emocionalmente, que me lastiman, que me niegan la confianza y el sentimiento de felicidad auténtica para aceptarme y amarme a mí misma, para aceptarme y amarme a mí mismo, decláralo, arranco de mi cuerpo, de mi corazón y de mi mente, de todos mis sentidos, toda duda de mi propio poder y capacidad, toda duda de mi propio poder y capacidad, deseo que estas dudas se vayan ahora y para siempre, desaparecen las formas, los rostros, las burlas, las miradas de desaprobación, la gente, los reproches, les quito la forma, les quito el color, definición, brillo, limpio y borra toda imagen que provoca reacciones y emociones negativas dentro de mí, que me niegan, que me señalan, que me hacen dudar, entrego también mis propios lamentos tristes y lastimeros, les quito el sonido, dejo el silencio que permite la reflexión y el aprendizaje bajo la luz de tu inmensa sabiduría, libero el camino para amarme y aceptarme, libero el camino para amarme y aceptarme como soy, para sentirme orgulloso y orgullosa de lo que soy, se libera el camino para amarme y aceptarme, para sentirme orgulloso, orgullosa de lo que soy, de lo que tengo y de lo que hago, me lleno de energía para cambiar las circunstancias y las personas que han sido los carceleros y verdugos, con una nueva forma de relacionarme social y emocionalmente, con total y absoluto respeto hacia mí misma, con total y absoluto respeto a mí mismo, con seguridad, amor, facilidad, felicidad, gozo y gloria, con éxito y prosperidad. y el viento fluye, una brisa fresca y suave me acaricia, me siento bien, me siento muy bien, gracias. Reconozco que puedo equivocarme, soy resiliente y perseverante, acepto ayuda de otras personas sin depender de ellos para tomar mis propias decisiones, buenas, malas, correctas o incorrectas, quiero avanzar por nuevos caminos, renuevo los pensamientos y las creencias de mi mente, tengo voluntad, me muevo, me muevo, declaro al universo mi deseo, me pueden ver, me pueden ver, me escuchan, tengo dignidad y soy valiosa, tengo dignidad y soy valioso, limpio, sano, transmuto, transformo, destruyo y descreo, todo el dolor y el miedo a ser independiente, a lastimar a los que quiero, cualquier inseguridad aprisionada en mi cuerpo y en mi mente, limpio, sano, transmuto, transformo, destruyo y descreo, todas las memorias celulares de inutilidad, debilidad, falta de energía, cualquier temor para enfrentar la vida con independencia, toda mi experiencia de ser insuficiente e incapaz se transforma en voluntad y acción para una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos, se renuevan, se remueven, todas las capas de obscuridad que cubren mi espíritu, destruyo y descreo toda atadura invisible a los sentidos, que me haga sentir menos, la transmuto en energía que me mueve, que me cambia, y el viento fluye, una brisa fresca y suave me acaricia, se siente bien, se siente muy bien, déjate fluir, déjate fluir, fluyes, declara, limpio, sano, destruyo, descreo, transmuto, transformo, todas las energías negativas aprisionadas en el campo magnético de mi pasado, herencia de mis ancestros, secuelas de mi vida que cargo con dolor que mantienen abiertas mis heridas, sometida, sufriendo, indigna de ser amada, indigna de triunfar, incapaz de reconocerme como una persona valiosa que merece amor y felicidad, todas esas creencias negativas hacia mí misma las destruyo y las descreo, las transmuto, las transformo, bueno o malo, correcto o incorrecto, real o imaginario, consciente o inconsciente, lo destruyo y lo descreo, lo transmuto, lo limpio, lo suelto, libero el camino de todo obstáculo, de cualquier prisión que me haya construido en el pasado que me impide una toma de conciencia para cambiar ciertas prácticas sociales que me causan dolor y sufrimiento, comprender que todo es posible con trabajo, perseverancia y voluntad para mi bien, como ser humano que merece vivir una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos, capaz de vivir de una forma independiente y autónoma, con éxito, reconocimiento, amor y felicidad, libero el camino de todo obstáculo, de cualquier prisión que me haya construido en el pasado que me impide enfrentar el riesgo, la incertidumbre que me niega la acción para propiciar cambios que eliminen el dolor y el sometimiento, que fortalezca mi autoestima, libero el camino, se siente bien, se siente muy bien, todas las creencias que me impiden amarme y aceptarme, las destruyo y las descreo, todas las creencias que me impiden amarme y aceptarme, las transmuto, las transformo, bueno o malo, correcto o incorrecto, real o imaginario, consciente o inconsciente, lo destruyo y lo descreo, lo transmuto, lo limpio, lo suelto, libero el camino de todo obstáculo, de cualquier prisión que me haya construido en el pasado para tomar decisiones que me permitan relaciones armoniosas, de respeto, tolerancia y mutuo apoyo, todo lo que me impide asumir consecuencias de mis decisiones para mi bien y felicidad, entender que los cambios que me fortalecen no son fracasos, que duele más la frustración y la desilusión de no hacer nada sintiéndote cada día más miserable, todas esas creencias que me impiden amarme y aceptarme las destruyo y las descreo, tomo conciencia de que los cambios que me fortalecen nunca serán fracasos, me duele más la frustración y la desilusión de no hacer nada sintiéndome cada día más miserable, yo quiero cambiar, libero el camino de todo obstáculo, de cualquier prisión que me haya construido en el pasado para actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de mi proyecto de vida plena y satisfactoria en todos los aspectos, con facilidad, con facilidad, gozo y gloria, consciente de que nadie te puede amar más que tú misma, consciente de que nadie te puede amar que tú mismo, te lo mereces, déjate fluir, déjate fluir, fluyes, una brisa fresca y suave te acaricia, una brisa fresca y suave me acaricia, se siente bien, se siente muy bien, me atrevo, lo hago, aprendo, me preparo, me valoro positivamente como soy, reconozco mis virtudes y también mis áreas de oportunidad en las que trabajo actualmente, experimento, experimento sentimientos de valía personal y auto aceptación, me atrevo, lo hago, aprendo, me preparo, me valoro positivamente como soy, reconozco mis virtudes y también mis áreas de oportunidad en las que trabajo actualmente, experimento sentimientos de valía personal y auto aceptación, el gozo brota desde adentro de tu corazón como un niño que descubre admirado y feliz el mundo que le rodea con alegría de dar sus primeros pasos hacia la libertad, hacia la autonomía, hacia la autoestima con amor y felicidad. La autoestima es un proceso que involucra valores y discrepancias desarrollados a través de la socialización desde que llegaste a esta vida. es la predisposición a saberse apto para la vida y para satisfacer las propias necesidades, el sentirse competente para afrontar los desafíos que van apareciendo y merecedor de felicidad, de ser amado. ¿Cómo lograr seguridad y confianza en uno mismo? ¿Cómo decidir de forma autónoma? Muy fácil. Igual que aprendiste a caminar. Pasito a pasito. Te atreves a experimentar. Te atreves a dejar fluir la energía que te mueve a enfrentar los retos de la vida. Te atreves a experimentar la energía que deja fluir los cambios que mejoran tu vida y tus relaciones, que permiten que el temor y la inseguridad desaparezca poco a poco. Déjate fluir. Déjate fluir. Déjate fluir. Déjate fluir. Fluyes. 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 Y el viento sopla. Una brisa fresca y suave te acaricia. Se siente bien. Se siente muy bien. Adquiere seguridad del valor propio, reconociendo todas las cosas buenas que tienes. Promueve una actitud afirmativa y positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz. Afirma. Soy una persona para quien el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados. Seguridad y dignidad son las características fundamentales de mi personalidad. Como soy único, única, es imposible compararme cada quien tiene sus propios procesos. Hago todo lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer de buen modo y de la mejor forma. Mis logros me hacen sentir muy bien. Muy bien. Puedes realizar una lista de las cosas que te hacen sentir bien, de tus fortalezas. Aunque seas pequeña, aunque sean pequeñas, utilízalas para describirte. Incluye también todas aquellas fortalezas que deseas y califícate con ellas como si ya fueran tuyas. No lo dejes al azar. Escríbelo en una libreta o imprime las afirmaciones que te describen y léelas en voz alta frente al espejo. Forma la imagen que te describa de forma empoderada, con autoestima. Declara. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí, nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, generar prosperidad, confianza, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma, conmigo mismo, con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, dignidad y autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí, nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, generar prosperidad, confianza, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma. Una nueva forma de relacionarme conmigo mismo, con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, dignidad y autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí, nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, prosperidad, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma, una nueva forma de relacionarme conmigo mismo, con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, mi dignidad y mi autoestima. La autoestima La autoimagen va más allá de la apariencia física, ya que incluye tanto lo que sientes y piensas sobre ti mismo como las actitudes y las cosas que haces. La autoestima es indispensable para el desarrollo normal y sano. Representa un logro individual, producto de una labor perseverante de conocimiento interno, atributo para adaptarse a un mundo cada vez más complejo, competitivo y lleno de desafíos. Un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial sin una sana autoestima. Una sana autoestima permite la autorrealización. Declara Soy empático para relacionarme armónicamente con otros. Soy asertivo, tomo acuerdos para mi beneficio y crecimiento personal. Me reconozco digno para crecer con los seres humanos con los que convivo sin mentiras o máscaras, con armonía y respeto. Yo soy una persona digna, con capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales, respetándome y amándome. Me apruebo. Me reconozco. Expreso con libertad lo que pienso y siento. Me permito nuevas formas de relacionarme en la intimidad. Me permito nuevas relaciones afectivas, interpersonales, respetuosas y felices. Puedo negarme sin sentirme mal por ello. Me doy permiso de ser feliz, de ser amada, de ser amado por mí mismo, de tener una vida armoniosa, plena y satisfactoria en todos los aspectos. La baja autoestima desarrolla angustia, dolor, indecisión, desánimo, vergüenza y un sinfín más de malestares. La frustración y la total insatisfacción vital por sentirnos personas poco competentes y de escasa valía. Los celos y la depresión, la ansiedad y la obesidad son el resultado de una baja autoestima, así como otros desórdenes relacionados con los patrones de belleza. Levanta tu autoestima. Fortalece tu autoestima. Saca a la luz todo obstáculo que te impida amarte. Destruye todo obstáculo que te impida respetarte. Destruye todo obstáculo que te impida vivir con seguridad, independencia, con dignidad, sin importar quién, cuándo ni por qué estos obstáculos fueron creados. Permites que desaparezcan, se disuelvan y que en su lugar se manifieste la gratitud por el éxito, la gratitud por la prosperidad, la gratitud por la riqueza, el amor y el gozo y la felicidad en esta realidad que estás viviendo. Yo soy nuevas formas de actuar. Yo soy plenitud y orgullo de lo que soy, de lo que hago y de lo que tengo. Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido con dignidad, amor y libertad. Me siento bien, me siento muy bien. Y el viento fluye. Una brisa suave y fresca me acaricia. Déjate fluir, déjate fluir. Fluyes, fluyes. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma. Una nueva forma de relacionarme conmigo mismo. Con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, dignidad y autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, seguridad, gozo, satisfacción y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma. Con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, dignidad y autoestima. Nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme conmigo misma. Con todos los beneficios que esto representa para mi propio valor, dignidad y autoestima. Me desprendo, suelto, quito, desintegro, borro, limpio toda opinión negativa que me limita y reduce, cuyo origen en las personas que más amo y aprecio en mi alrededor. Sin importar si los amo y aprecio, les retiro el permiso de lastimarme y rebajarme, de ponerme en duda. Cuando las escucho o descubro sus voces retumbando en mi cabeza, declaro, cancelado. Esto no me pertenece. Esto no me califico. Pongo las bases para una nueva forma de relacionarme y hacer las cosas bien. Con buena actitud y gratitud para disfrutar y convivir sin remordimientos o sentimientos de limitación. Con claridad, paz mental y espiritual para apreciar y agradecer los grandes y pequeños milagros que me suceden cada día. Mejorando mi autoestima y favoreciendo mi autorrealización. Haz deporte. Cuídate físicamente. Cubre tu cuerpo con prendas que te gusten y te hagan sentir muy bien, a gusto. Socializa con gente positiva. Solo esfuérzate y da todo de buena forma. La perfección es una fantasía. Sonríe y mejora tu postura. No te compares. Tú eres una persona única. Solo conséntrate en ti y en tu vida. Acéptate y perdónate. Yo te amo. De verdad te amo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo te amo Yo te amo Te amo así Así como tú eres Gracias. Gracias.